Iniciamos con los hechos. Hoy hacemos referencia a varios accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas, los cuales han dejado una persona fallecida y dos lesionadas. Los detalles se los brindamos en la siguiente nota. Una persona murió tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 60 de la carretera que de Sonsonare conduce a San Salvador. Según la Policía Nacional Civil, el furgón se incendió tras colisionar con un vehículo tipo sedán. Otro siniestro vial ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera truncal del norte, donde un motociclista fue embestido por un vehículo, resultando con varias lesiones. Mientras que en la carretera a los planes de renderos, una camioneta impactó con un motociclista. Este percance solo dejó daños materiales. Un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Los accidentes de tránsito continúan incrementándose en lo que va del año. Se han registrado 10.309 percances que han dejado 720 personas fallecidas y 6.000 lesionados.